El volante creativo Magneli Torres de Atlético Nacional, será baja de Atlético Nacional para el partido ante Estudiantes por la Copa con Mebol Libertadores, el talentoso jugador se lesionó en la práctica que se realizaba antes de este importante partido. De esta manera, el actual campeón del continente, suma otra baja más para poder dar vuelta al mal inicia del certamen en el que de dos partidos disputados no han ganado ninguno, las bajas ya conocidas eran las del defensa Felipe Aguilar por lesión y Macias Uribe por sanción. Gracias.